Hola mis hominide, ¿qué hubo pues? Soy Roberto Huiles, cognitólogo, experto en manejo y tenencia responsable de fauna doméstica y exótica. Quédense, ¿por qué ha llegado la hora de hablar de bichos? Miren pues, lo que es la inteligencia en la naturaleza. Esta es una acción cognitiva derivada de millones de años de ensayo y error. A ver pues si no se han dado cuenta que les estoy mostrando. Lo vamos a molestar, aunque no debiera. Pero es que es tan bello, que igual va a estar en su lugar después. Miren, como se metiza espectacular este insecto palo. Ya lo dejamos otra vez en su lugar. Qué espectacular. ¿Qué les queda pues?